Y aquí estamos con los mensajeros y Estéreo Mix Producciones Un éxito más Tú eres Malévola, bien falsa con mi corazón Tú eres Solo tú eres la culpable de mi suerte Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas Y dolor Alguien de encontrar un verdadero amor Llena de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas Y dolor Alguien de encontrar un verdadero amor Llena de calmar mi dolor Alguien de encontrar una mujer Una mujer que me quiera de olvidar Que me ame de verdad Tú eres Malévola, bien falsa con mi corazón Tú eres Tú eres Solo tú eres la culpable de mi suerte Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas Y dolor Y dolor Alguien de encontrar un verdadero amor Llena de calmar mi dolor Trataré de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas Y dolor Alguien de encontrar un verdadero amor Llena de calmar mi dolor Llena de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas Y dolor Y dolor Alguien de encontrar un verdadero amor Llena de calmar mi dolor